Tenemos derecho a ser contados. Trump los deja fuera. El presidente ordena que se excluya a los indocumentados del censo de este año para evitar que tengan representación en el Congreso. Expertos y activistas nos dicen que es una decisión inconstitucional y será desafiada en las Cortes. Buenas tardes. No es la primera vez que Trump intenta excluir a los indocumentados del censo. La Corte Suprema ya le prohibió hace un año incluir una pregunta sobre la ciudadanía. Esta es nuestra principal noticia y además, este martes. Diez veces peor. Los CDC revelan que el número de infectados con COVID-19 en Estados Unidos es diez veces mayor que el reportado. Uno de los grandes focos de contagio son los supermercados. La mayoría de las grandes cadenas ya exigen mascarilla. ¿Quién atacó a la jueza? El sospechoso de haber atacado a balazos a la familia de la jueza Esther Salas odiaba a las feministas y había demandado a varios medios de comunicación por considerarlos anti-Trump. Vecinos nos dicen que era inestable y amenazante. Héroes de la pandemia, suspendidos en el aire, limpian los vidrios de los rascacielos de Chicago. Héctor y Andrés son trabajadores esenciales, pero un video subido a las redes los ha convertido casi en celebridades. Hablamos con ellos. El presidente Trump firmó hoy un memorándum para evitar que los inmigrantes indocumentados sean contados en el censo. Los expertos dicen que la decisión de Trump no solo es de difícil cumplimiento, sino también va en contra de la Constitución. Es una decisión importante que afecta a unos 12 millones de indocumentados. María Pablo Ochoa, ¿cómo ha reaccionado la comunidad inmigrante? José, esta medida del presidente tiene muy molesta a la comunidad inmigrante, tanto a los activistas como a los indocumentados, que dicen representan un gran aporte para el país y merecen ser tomados en cuenta. Margarita siente una vez más que su aporte al país no es valorado por el presidente, que quiere que los indocumentados no sean incluidos en el censo. Está muy mal, porque así como nos pagamos taxis, tenemos derecho a ser contados para que ayuden a las escuelas con dinero, a los hospitales. Y es que el presidente Trump hoy ordenó al secretario de Comercio excluirlos del conteo base para la distribución de escaños en el Congreso, asegurando que su administración no quiere que los extranjeros que permanecen en el país ilegalmente tengan representación en el Congreso. Un arma de doble filo contra él mismo, aseguran a Leo, porque el memorándum claramente es inconstitucional. Requiere un conteo de cada persona en los Estados Unidos. No dice cada persona blanca, no dice cada hombre, no dice cada ciudadano. De hecho, la Corte Suprema ya anuló hace un año la pregunta sobre ciudadanía que pretendía incluir al gobierno en el censo. Ahora la Casa Blanca asegura que conseguirán esos datos a través del buro del censo, que ha estado colectando registros de varias agencias para identificar a los extranjeros ilegales. Una medida contra la naturaleza del censo, dicen activistas. La información que todos llenan para el censo es confidencial. El buro del censo lo dijo y ahora cómo el presidente va a hacer eso. Y dicen es injusto que su gran contribución no sea incluida en el conteo más importante del país. Somos los que más trabajamos aquí, los indocumentados. Si no fuera por los indocumentados, este país no fuera lo que es. María Paula Ochoa, Noticias Telemundo. Además, el presidente Trump sostuvo hoy su primera conferencia de prensa sobre el coronavirus en tres meses. Sin presencia de los expertos médicos de la Casa Blanca, advirtió que la situación empeorará antes de mejorar. Javier Vega está en la ciudad de Washington. Javier, escuchamos un presidente Trump con un tono distinto. Sí, José, buenas tardes. Pues primero, el presidente salió directo a citar estadísticas, números, cifras, una tras otra, de por qué considera que su gobierno ha luchado eficazmente contra la pandemia, pero también aceptar que el número de casos ha incrementado en varios estados y a pedirle a la población y a implorarle a los jóvenes, implorar fue la palabra que utilizó, que usen el cubrebocas, algo impensable de su parte hace solo algunas semanas. Y en este tono, en este tono, pues realista, digamos, también aseguró que la situación que ya es bastante delicada en el país podría ponerse incluso más peor. Esto fue lo que dijo. Es posible que la situación empeore antes de mejorar. Lo he dicho, y he dicho, si pueden usarlo, usen la mascarilla, siempre que sea posible. Si están en grupos, yo me la pongo cuando estoy con grupos congestionados y estoy en un ascensor. A diferencia de conferencias anteriores, el presidente salió solo, no acompañado de los funcionarios, de los expertos de salud, y no habló durante horas, solo 25 minutos, donde incluyó este intercambio de preguntas y respuestas con la prensa y donde insistió en llamar virus chino al coronavirus. Parte de la nueva estrategia de comunicación de la Casa Blanca en estos tiempos de pandemia y tiempos electorales también, José. Javier Vega, desde Washington, gracias. Y mientras tanto, las estadísticas siguen mostrando que la pandemia está muy lejos de ser controlada. El número de muertes supera los 141 mil, los contagios, más de 3 millones 858 mil. Pero el número real de infectados, según un informe revelado hoy por los CDC, puede ser hasta 10 veces mayor. Este estudio sugiere que un gran número de personas que no tienen síntomas o no ha ido al médico estaría haciendo circular el virus en sus comunidades, mientras los casos declarados se siguen multiplicando de costa a costa. En California, el número de contagios superó hoy los 400 mil. En Florida, los casos y fallecimientos diarios siguen batiendo récords, poniendo al límite la capacidad de los hospitales y del personal médico. Y con esta situación cada vez más crítica, la pregunta sigue siendo si es seguro que los niños vuelvan a las aulas. Padres y maestros están preocupados por los riesgos de contagio y demandan que se les tenga en cuenta. Rogelio Mora Tagle está con nosotros para ampliarnos sobre esta polémica. Rogelio, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Pues sí, en toda la nación continúa el debate sobre si los niños deben regresar o no a clases en agosto. Pero aquí en Florida la discusión ha pasado a otro nivel con un sindicato de maestros que ha demandado al gobernador del estado. Para el mayor sindicato de maestros de Florida, regresar a clases en agosto es un riesgo. Ellos estarán en la línea de fuego, pero afirman que las autoridades no consideraron su opinión. Y lo que nosotros queremos como docentes es esa seguridad. Saber que nosotros vamos a poder hacer nuestro trabajo, pero sin arriesgar la vida de nadie. El sindicato demandó al gobernador Rondesantis porque no le ha dado independencia a cada distrito para reabrir según su situación. Jessica es una madre soltera. Quiere que sus hijos vayan a la escuela para poder trabajar, pero al mismo tiempo... En estos momentos sí, lo veo preocupante porque definitivamente no hay un control. Es triste porque sabemos que tenemos que llevar el sustento de cada día a nuestro hogar. El presidente insiste que las escuelas deben reabrir, pero el país está en una encrucijada. En California, el Distrito Escolar de Los Ángeles ya decidió que el próximo curso será online. Para su salud de los estudiantes, también para los maestros, los trabajadores que van todos los días, no está muy seguro todavía. En cambio, las escuelas públicas de Denver han ido acumulando equipo de protección personal. Algunos distritos buscan otras opciones, por ejemplo en Salt Lake City. Un grupo pequeño tomará el autobús, las clases y el descanso siempre juntos. Si alguno resulta contagiado, solo ese grupo guardaría la cuarentena. Pero en algunos lugares, la reapertura está condicionada a que baje el número de casos. Aquí en Miami-Dade es imposible. Lo están comparando ahora con el Wuhan de China. Y con estas condiciones no podemos arriesgar la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y de todos los empleados y docentes que cuidan a estos niños. Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo. No hacer la tarea escolar a un adolescente de Michigan le está saliendo muy caro. Una jueza ordenó hoy que tendrá que quedarse en el centro de detención juvenil donde la encerraron en mayo. En su decisión dijo que la quinceañera se beneficiará de las terapias del centro a pesar de los argumentos contrarios de sus abogados. La estudiante estaba en libertad condicional por agredir a su madre pero violó su acuerdo de seguir estudiando porque dice no soportó la transición a la enseñanza virtual. Mientras en Texas las muertes por la pandemia siguen creciendo. En solo 10 días unas mil personas han perdido la vida por coronavirus. El promedio de muertes diarias en el estado es casi tres veces mayor que hace dos semanas. Por otra parte los expertos están alertando sobre las visitas al supermercado donde el riesgo de contagio es el doble con respecto a otros lugares. Edgar Muñoz nos lo explica. Este es uno de los mayores focos de contagio de coronavirus en Estados Unidos por arriba de cualquier sitio. Ir a supermercados y pequeñas tiendas de conveniencia. El COVID no estaría solo en un carrito o una cesta sino del contacto con otra persona de acuerdo al Departamento de Salud en El Paso, Texas. Yo creo que sí. ¿Por qué? Por la mayoría de gente. Por mucha gente que pasa uno junto con otro, cercanos. Yo creo que es por eso. Pero para Vianney no es tan fácil dejar de ir de compras. Es algo que tiene que hacer y en compañía de sus dos hijos pequeños. Más por los niños. Ellos se tocan su cara. A ellos les gustan tocar las cosas. Pero como yo no tengo quien me los cuida, pues los debo que traer. Pero luego, luego cuando llego les lavo sus manos. El gigante de los minoristas Walmart y Sam Clubs, así como los supermercados Kroger y otras grandes tiendas, han ordenado el uso obligatorio de mascarillas porque no se sabe quién está infectado. Pero ¿por qué ir de compras es tan peligroso? Los supermercados, pues ciertamente, pues es un lugar donde se juntamos unas personas con las otras. Y muchas veces, de nuevo, el distanciamiento social no se mantiene. En el sur del país, cruzar a México es la segunda fuente de contagio. El Valle Imperial, que colinda con Mexicali, tiene altos índices de COVID en California. Tenemos la frontera, que aunque haya restricciones, se mira todavía el cruce de 20 a 25 mil personas diarias. Comer en restaurantes, ir a fiestas, al gimnasio, también son de alto riesgo. Las autoridades de salud le recomiendan no estar en multitudes para no contagiarse. Donde haya más gente es más factible que se contagie de coronavirus. En Houston, Texas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. En cada una de las muertes por el COVID-19, hay un rostro, una historia. En Minnesota, una madre latina falleció poco después de que le hicieran una cesárea conectada a un respirador artificial. Ella se contagió de coronavirus estando embarazada, pero ni siquiera pudo conocer a su hija. Rubén Pereira platicó con la familia. Es de la parte donde más me duele porque ella, con mucho anhelo, estaba esperando a Andrea, nuestra bebé. Y es que su esposa, Aurora Chacón, de 35 años, no conoció a su bebé, ya que murió mientras permanecía en terapia intensiva por coronavirus. Aurora se contagió con siete meses de embarazo y estando conectada a un respirador, le hicieron una cesárea de emergencia. Ella deseaba tenerla en sus brazos, pero no se pudo, lamentablemente, pero nosotros planeamos todos los días hablarle de su mamá. Una mamá que duró más de un mes en ese hospital de Minnesota luchando contra el coronavirus, según su esposo, no padecía condiciones médicas preexistentes. Él pidió a varios hospitales que la conectaran a un equipo especializado de asistencia médica de los llamados ECMO, que ayuda para la circulación sanguínea y la respiración, pero le dijeron que ya era muy tarde para eso. Como ella tenía más de 10 días en el respirador, era muy riesgoso para ella. Básicamente que no hubiese sido bueno para ella. Afortunadamente, la bebé Andrea goza de buena salud, al igual que sus hermanitos de 1 y 7 años de edad, quienes ya no tienen a su mamá, Aurora, pero sí a una familia comprometida en honrar su memoria. Yo se lo prometí, yo voy a criar a sus hijos, los voy a querer como si fueran míos. Además, su esposo asegura que no estará solo en el reto de criar a sus tres hijos. Vamos a salir adelante y obviamente con mi esposa Aurora, que desde donde está, nos estará guiando. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo, surgen nuevos y perturbadores detalles sobre el autor del ataque a la familia de la jueza Esther Salas. Y tras Portland, el presidente Trump planea enviar fuerzas federales también a Chicago y otras ciudades gobernadas por demócratas. Los corresponsales de Noticias Telemundo sí llevan la mascarilla. Y es por tu salud. Nos encontramos en una zona de alto riesgo. Las cosas como son. Están saliendo a la luz nuevos detalles del ataque a la casa de la jueza Esther Salas, donde murió su hijo y su marido fue herido de bala. El principal sospechoso está muerto, pero se ha sabido que era un antifeminista acérrimo y que estaba enfermo de cáncer. María Vargas Pión nos tiene lo último del caso. En la casa de la jueza Esther Salas, hoy los investigadores sacaban más evidencias de la vivienda y la cerradura era cambiada. Mientras que en el hospital Robert Wood Johnson, Mark, el esposo de Salas, sería sometido a otra cirugía, según el alcalde de North Brunswick. Familiares y amigos aún no pueden creer lo sucedido. Es un abogado muy destacado, criminalista, una persona muy amigable. Roy Den Hollander, considerado por el FBI el sospechoso del ataque y quien presuntamente se suicidó dentro de su vehículo, llevaba dentro de su auto material relacionado con la jueza Esther Salas, el abogado Mark Angelucci, quien fue asesinado en California el 11 de julio, y de la jueza jefa de apelaciones de Nueva York, Janet Di Fiore. Aquí en la que era la residencia del abogado Hollander, algunos de sus vecinos lo consideraban como una persona desequilibrada, incluso amenazó con llevar a corte a una de sus vecinas. Asegura se sintió acosada y amenazada cuando un día Hollander le tocó la puerta y le dijo que él tenía que acostarse a las 10 de la noche y que no hiciera ruido. Tengo una noticia de la corte. En la ciudad de Nueva York, María Vargas Pión, Noticias Telemundo. El presidente Trump planea desplegar agentes federales para enfrentar la violencia en Chicago. Y no solo en Chicago, sino otras grandes ciudades también, incluyendo Nueva York, Detroit y Filadelfia, todas gobernadas por demócratas. El anuncio echa fuego a la polémica por el uso de tropas federales sin identificación para reprimir a protestantes en Portland, Oregon. Gobernadores como varios congresistas han reaccionado oponiéndose a la presencia de estas fuerzas federales en las calles. Este plan de Trump de enviar estos agentes a Chicago es inconstitucional y significa una amenaza a nuestra democracia y a la seguridad pública de nuestras comunidades. El Departamento de Seguridad Nacional ya está preparando al menos 150 enviados soldados para enviar a Chicago y cerca de 2000 agentes están en espera de ser desplazados. Quiero que miren esto. En Honduras, miembros de la Mara Salvatrucha iniciaron disturbios y abrieron fuego en una cárcel al norte de Tegucigalpa. Los reos usaron armas automáticas. También utilizaron granadas durante el ataque a los militares que cuidan el penal. A pesar de la multitud que se les vino encima, los soldados no respondieron al ataque. No hay muertos ni heridos entre los reclusos, aunque un soldado sí tuvo que ser hospitalizado. Las autoridades están investigando cómo los pandilleros pudieron entrar tantas armas y municiones al penal. Y para seguir informado de esta y otras noticias, suscríbase al boletín de Noticias Telemundo. Es sencillo, envíe un mensaje de texto con la palabra NOTICIAS al 44144 para suscribirse y así se mantiene al día con toda la información. Al regresar de Noticias Telemundo, tres de cada cuatro estadounidenses dicen que están preocupados por el impacto del coronavirus en sus vidas. Y les presentamos a dos latinos que se juegan la vida todos los días limpiando ventanas en rascacielos de Chicago. La mayoría de los estadounidenses ven en la pandemia motivo de gran preocupación. Así lo demuestra una encuesta reciente de nuestra cadena hermana NBC. Y aquí está Julio Vaqueiro con los datos. Julio, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Es una encuesta que revela muchas cosas, pero entre ellas nos muestra cómo vemos en Estados Unidos la pandemia en este momento. Y se encuentra que las principales preocupaciones son, como suele ocurrir, la economía y la salud. Lo interesante es que, a pesar de que estamos en una pandemia, el número de infectados, el número de muertes, la economía sigue por encima de la salud como principal preocupación entre los encuestados. Pero comencemos hablando de la salud. El 71% está preocupado de que el coronavirus entre a su hogar, que alguien en su familia cercana se enferme y entonces ya en casa esté presente el virus. Y en cuanto al dinero, pues tres de cada cuatro están preocupados de que la pandemia golpee sus finanzas personales, que la economía de la casa se vea afectada. Prácticamente la mayoría, el 91%, están preocupados de que el efecto en la economía sea muy, muy negativo debido a esta pandemia. Cuando se les pregunta cómo están viendo la economía del país en este momento, solamente uno de cada cuatro la ven excelente o bien, la gran mayoría la ven aceptable y uno de cada tres la ven mal la economía. En este momento. Y en medio de todo esto, la confianza es el presidente Donald Trump, pues no se ve bien. El 68% de los encuestados no confía en el presidente Trump, confía más en sus gobiernos locales, en sus gobernadores, cuando se trata de abrir o cerrar los negocios locales. Vamos a hablar de esto y de mucho más. Esta noche los invitamos a las 11.35, 10.35 en el centro, con más noticias. José. Julio Vaqueiro, muchísimas gracias. Aunque estamos en medio de una pandemia, la vida no se detiene ni tampoco el trabajo de los que mantienen limpias nuestras ciudades. Dos limpiadores de ventanas se han hecho virales por el valor con que se juega en la vida escalando edificios. Francisco Fajardo tiene su historia. Con pandemia o sin pandemia, su vida es un volado todos los días. El salto al precipicio lo dan desde edificios de 10 pies de altura, pero también... Desde los que sobrepasan las nubes. De espalda al vacío, el arnés y las cuerdas son su principal póliza de seguro. Lo demás, se lo confían al cielo. Lo primero, encomendarse uno a Dios, persinarse y pues es todo, que Dios nos acompañe. Jornadas de dos horas y media colgados, cargando un balde y botes extras llenos de agua. Y además haciendo maniobras para no dañar las ventanas. Ni tiempo tiene uno la verdad, de mirar para abajo ya es algo normal. El primer año sí es muy estresante, se cansa uno de los nervios. Héctor y Andrés tienen una vida dedicándose al lavado de ventanas en rascacielos de la ciudad de Chicago. Pero este video que grabaron sin planear y que ya acumula casi cuatro millones de vistas, le ha dado un giro a sus vidas. Veo a veces las personas que comparten desde Argentina, Perú, México. Originarios de pequeños poblados en Durango y Nayarit, en México, donde aseguran que lo único alto son los árboles. Ahora los comentarios y mensajes les llegan en miles. Lo que para ellos es un hobby además de trabajo, para otros es un arte de mucho riesgo. Se vea el esfuerzo que hacemos nosotros los inmigrantes por ayudar a este país. A pesar de que Héctor y Andrés han sufrido varios sustos desde las alturas deslizándose por las cuerdas, no piensan abandonar el que llaman su trabajo favorito. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Oigan, qué cosa ver esas imágenes, ¿verdad? Bueno, así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. Las noticias continúan aquí a las 11 de la noche y también Noticias Telemundo, 11.35, 10.35 Centro. Ahora los dejo con Hexatlón aquí en Telemundo. Buenas noches y gracias. Gracias.